¡Buenas personal! Bueno, estoy aquí y hoy os traigo una anécdota de niño fresa, ¿vale? ¿Qué es niño fresa, niño pijo? ¿Qué quiere decir eso? Vale, un niño fresa, un pijo, un consentido. Es una persona que su familia normalmente tiene dinero, él se cree que es mejor que los demás porque su familia tenga dinero y trata a los demás con desprecio, ¿vale? Y siempre va alardeando, pues, del dinero que tiene su familia y de las cosas que le han comprado o que se ha podido comprar con ese dinero. Entonces, el otro día, en un directo de Twitch, me dediqué, pues, a explicar una anécdota de, bueno, de donde yo pasé el fin de año de 1999 al 2000, que fue que, bueno, que mis padres alquilaron el zoo junto a tres amigos más y fue, bueno, junto a tres amigos de mis padres e hicieron una fiesta muy grande. Pero hoy no os vengo a contar eso. Hoy lo que os vengo a decir con esto es que si veo mucho pollo en este vídeo, yo os seguiré contando anécdotas de cuando yo era un gilipollas, ¿vale? Anécdotas de niño fresa. Porque sí, yo lo fui, yo nunca lo he escondido, mi familia tiene una situación económica muy cómoda y muy buena, mi padre antes tenía una situación de muchísimo poder, muchísimo poder, ¿vale? Y, pues, yo me crié en un ambiente en el cual, pues, como era una persona gilipollas, actuaba como tal, ¿por qué? Pues, porque pensaba que, por mi padre, ser quien era, ¿vale? Que él no era nada, él seguía siendo mi padre, pero al final, por tener la importancia que tenía en la sociedad, pues, eso me daba a mí derecho. Y encima, tener una situación económica muy cómoda, pues, a ser mejor que los demás. Y de verdad no lo era. Era peor porque me creía mejor que los demás. Entonces, os hago esta intro para que todo el mundo lo entienda, para que no penséis que ahora vengo yo a alardear de lo que hacía con el dinero cuando era joven, ni nada. Al contrario, hoy lo primero que os quiero contar, y por eso no va a ser la anécdota de cuando alquilaron el zoo mis padres, no va a ser esa, sino de cómo con 18 o 19... No, yo tenía 19 años, me timaron y perdí 2.000 pavos, 2.000 euros. ¿Por qué? Porque he pensado, ¿qué voy a explicar con primera anécdota? Una que caí de como un gilipollas, pues voy a explicar las cosas que ahora los niños fresa de ahora, que suben ahí todas las tonterías a YouTube, a Twitch, no, a Twitch no, sobre todo lo hacen en Instagram y TikTok, y ahí que van, no, es que soy un rich kid, yo no soy pijo, yo soy un rich kid. Ah, venga, hombre, va. Yo sé que conozco a gente que tiene mucho dinero, y de verdad, pero muchísimo, y no hacen esas cosas, y no las hacen. Pero bueno, hoy no vamos a hatear a nadie, hoy os vengo a explicar de cómo yo, con 19 años, pierdo 2.000 euros, y en ese momento, os digo la verdad, me es igual, ¿vale? Pero ahora me jodería más hasta perderlos ahora, ¿de acuerdo? Y también una cosa muy importante que quiero decir, ¿vale? Es, mi familia tiene una situación económica muy cómoda, pero yo no trabajo en las empresas familiares, no estoy vinculado a eso, yo me dedico a crear contenido, es decir, que sobre todo, si os gusta este contenido, suscribiros, darle like, venir a Twitch, seguirme en Twitch, y darme vuestro prime, o suscribiros, porque yo, una cosa es mi familia, la otra es la mía, así que si queréis que algún día vuelva a tener esa situación, os habéis de suscribir, habéis de donar bits, que ya veis que aquí en el chat, todo el mundo donar bits, así me gusta, ¿vale? Eso es el futuro, o sea, si queréis que yo vuelva a hacer esas cosas, pero tal. Y por cierto, una cosa que también os voy a contar, es que voy a subir, en Instagram, una cosa de niño fresa, bueno, más que de niño fresa, los niños fresas no lo hacen, de persona de mucho dinero, que voy a ir a una cata, exclusiva, de los mejores caviares del mundo, y hasta si veo mucho apoyo en este vídeo, os subiré un vídeo de eso, ¿vale? Porque me han invitado a una cata, para probar los mejores caviares del mundo, en un club privado de Barcelona, ¿de acuerdo? Que es algo, que esas cosas yo nunca las he solido subir a YouTube, pero si veo que os gustan, yo me comprometo a subir ese tipo de contenido. Y ahora, bueno, os voy a explicar, ¿vale? Tenía 19 años, yo me creía más listo que todo el mundo, ¿por qué? Porque primero, yo sabía que tenía un coeficiente intelectual, más alto que los demás. Sabía que mi padre tenía muchísimo pader, que encima, mi familia tenía una situación económica muy buena, ¿vale? Y yo me pensaba, que yo estaba por encima del bien, del mal, de la policía, de todas las cosas, ¿vale? Me pensaba, que era el mejor del mundo, y que podía ganar dinero, sin trabajar. Y que trabajar, era para gente tonta, que yo estaba por encima, que yo era brillante, que yo que me iba a tener que trabajar, yo estaba en la universidad, ¿por qué? Porque no me gustaba trabajar, pero tampoco me gustaba estudiar, entonces estaba ahí para pasar el rato, ¿vale? Y entonces, pues un día, me viene un amigo mío, muy amigo mío, y me dice, oye, mira esto, y me saca un Montblanc, un Montblanc que es una marca, que sobre todo se dedica a hacer plumas y bolis, muy cara, no es súper mega exclusivo, pero sí que es una marca que se entiende que es de lujo, ¿de acuerdo? Y yo, hostia, qué guapo, digo, ¿cuánto te ha costado? Me dice, 25 euros, ¿qué? Dice, sí, es una falsificación, pero está muy bien hecha. Y yo pienso, hostia, yo aquí cojo, la compro, muchísimos, y después, los vendo, ¿vale? Y digo, negocio hecho, los vendo a 50 euros, a 50 euros, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo voy, y le digo a mi amigo, oye, ¿cuántos me puedes conseguir? Me dice, hostia, no lo sé, no sé qué, dice, ¿qué quieres uno para ti? Y le digo, no, ¿cuántos me puedes conseguir? Y me dice, pues te lo tengo que mirar, y yo, quiero que no me los consigas a 25, quiero que me los consigas a 15, pero yo te voy a comprar 2000 euros, ¿vale? Una locura de bolis, y de plumas, ¿vale? Pero me dice, de tal, pero me dice, de verdad, y yo sí, pero quiero que me los consigas a 15, no sé quién te los trae, pero dile que yo le compro, muchos, pero si me los deja a 15 euros, cada uno. Entonces, hablando y tal, al final, pues me los consigue, claro, el que me había enseñado mi amigo, mi amigo lo había escogido, y era muy bueno, y era una muy buena falsificación, ¿vale? Y coge, y me traen, claro, si tú pides esa cantidad, pensar que 10 eran 150, 10, ¿vale? Y encima yo había apretado mucho el precio, claro, si son 10, 150, imaginaros cuánto eran 2000 euros, ¿vale? Eran más de 100 bolis, más de 100 bolis y plumas, y cogí, y dije, oye, quiero esto, y me dicen, vale, no sé qué, y nada, me lo consiguen, claro, ¿de dónde sacaba yo 2000 euros? Pues cogí y le dije a mis padres, oye, no sé qué, los necesito, mis padres que en esa época no me los quisieron dar, pero al final después los conseguí, me los acabaron tirando, para qué mentirnos, y los compré, y llegué a casa con eso, y les dije, voy a ganar 2000 euros, los 2000 que me habéis dado, los voy a multiplicar, pues no los multipliqué, gente, ¿por qué? Porque yo había visto uno, que estaba muy bien, pero claro, cuando tú pides tantos, lo que a mí me enviaron, eran algunos, que estaban muy bien, y otros que estaban hechos una mierda, y que no se podía hacer nada, porque eran falsificaciones, malísimas, aparte de que vender falsificaciones, es un delito, es un delito, encima que si yo me pondría a vender eso, está cometiendo un delito, y entonces, la cara tonto que se me quedó, de ver cómo eran, porque encima, claro, como yo iba tan sobrado pensando, a mí quién me va a timar, si yo soy Lex Osir, a ver, en ese momento no decía Lex Osir, sino decir, si yo soy el hijo de tal, nadie va a tener huevos, pues sí, me timaron, me timaron, y sabéis qué pasó, que Bessa, aprendí, y fue una de las hostias que me metí, palmando dos mil pavos, que encima no eran míos, que eran de mis padres, porque yo en esa época no tocaba ni un duro, porque todo lo que tenía era por mis padres, aunque yo empecé a trabajar con, no, con 15 años empecé a trabajar, pero sí que es verdad que cuando necesitan mucho dinero, se lo pedí a mis padres, y la cara de tonto que se me quedó, pues fue uno de los errores en los que palmé pasta, y aprendí, y muchas cosas, y yo dejé de ser gilipollas, ahora creo que soy bastante menos gilipollas que antes, básicamente con errores así, y esta cosa que os he explicado, igual que os he explicado esto, os podéis explicar muchas más anécdotas, que si veo que si gusta este vídeo, os las traeré, pero para que veáis que no todo es lo que se sube a Instagram, a TikTok, de es que este tiene tanto, no, yo de verdad sé cómo funcionan esos mundos, porque he formado parte de ellos, he formado parte de ellos, yo he estado en fiestas mega exclusivas, he estado en los sitios que os podéis imaginar, ¿vale? o sea, yo he llegado, y os pongo un ejemplo, y no voy a dar más detalles, mira, esta anécdota que ahora voy a explicar, os la explicaré con más detalles, en el siguiente vídeo, si veo mucho apoyo, yo llegué un día con mis padres, al aeropuerto de Londres, y tal buen punto, llegué a Heathrow, nos meten por temas de seguridad, un helicóptero, que nos lleva de Heathrow, al King Elizabeth, creo que se llama, que es el aeropuerto privado del centro de Londres, para que no tuviésemos que salir, por la puerta, donde está, por Heathrow, por temas de seguridad, ¿vale? o sea, a mí no me vengáis después a decir, no, es que tú no lo eras, he vivido las cosas, así que nada, que de verdad, que todo lo que veáis en Instagram, en TikTok, no os lo quedáis a la primera, porque os explican las cosas que ellos quieren, los que ellos van a quedar como unos problemas, no os van a explicar las que quedan como parguelas, y muchas veces, los que hemos sido niños fresa, los que hemos sido unos pijos y tal, hemos quedado como unos parguelas, ¿por qué? porque se han aprovechado de nosotros, ¿por qué? porque nos queremos superiores, y como nos queremos superiores, pensamos que nadie va a tener huevos a aprovecharse de nosotros, o nadie es más listo que nosotros, y eso funciona así, así que nada gente, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo, y si veo mucho apoyo, os traeré más anécdotas de niño fresa tonto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!